De hecho, me imagino que ya muchos de ustedes han listado una de las mesas donde está el Dr. Dach, uno de los mejores ginecólogos que tenemos en el país. Ahí está también trabajando muy duro, ayudando a la mujer. Él está aquí. Cualquier duda que tenga, quieran conocerlo, en mi teléfono, en la clínica. Él está a pasar todo el día a que nos vayamos a una de las mesas de Guadalupe Medical Center. Por favor, hazlo.